En principio uno diría que siempre Kafka trabaja con esa expectativa interpretativa. Me parece que parte de esa trampa que tiende. La misma trampa que le tiende el guardián al campesino, que lo pone a interpretar esa sentencia que él no logra interpretar hasta el final de su vida. Y es precisamente esa traición de la interpretación que muchas veces opera por sequedad, por un principio de economía de recursos y en otros casos por una proliferación de dimensiones simbólicas, en las que uno se hunde inmediatamente y dice ah, no, está hablando de Dios, ah, no, está hablando del Estado, ah, no, está hablando del Emperador, ah, no, está hablando del poder, ah, no, está hablando de la justicia. En el momento, obviamente, en la medida en que está hablando de todo eso, no está hablando de ninguna de esas cosas en particular, o en todo caso trabaja con esa expectativa. Ahí es donde viene el desafío. Y la historia de las lecturas de Kafka es una historia de discusiones de cómo detener la cadena interpretativa sin dejar nada de lado de todos los aspectos que él, digamos, dispuso en cada texto. Y uno de los aspectos que pasó, o en todo caso, que cobró probablemente elegibilidad con el paso del tiempo, así que no fue un elemento inmediato, fue el tema animal, que es un tema central en Kafka. Los cuentos son fundamentalmente, como dicen Deleuze y Guattari, son del tema animal. ¿En qué dimensión había que incluir la variable animal en el debate interpretativo? Y ahí aparece la posibilidad de pensar en este, digamos, yo hice una entrada, propuse una entrada final teológica en un punto, pero una teología que se deriva en una ética, la posibilidad de pensar en una dimensión afirmativa de Kafka, para no trabajar tanto con esa dimensión apesadumbrada, casi denuncialista, digamos, que uno podría pensar que está presente en muchas interpretaciones. ¿Denuncialista? ¿Del malestar? Está hablando del poder, está hablando del Estado, un Kafka realista, que claramente es un Kafka que no funciona, pero que es una dimensión, es una trampa tendida por él, sin duda. Muy probablemente una trampa tendida porque lo que se pierde de vista ahí es el humor, que está siempre, es un humor agrio, un humor complejo, pero que está siempre presente. Pero para volver a lo de los animales, lo que habrá ahí es una posibilidad, digamos, de pensar en una ética de lo humano conviviendo con lo no humano, que es un tema, digamos, de la filosofía contemporánea, y del pensamiento contemporáneo, que me parece ciertamente interesante y que tiene en Kafka un fundamento teológico que se deriva en una ética, que es la posibilidad de pensar en un plano de igualdad a todas las criaturas, ¿no? A todas las criaturas, en el sentido de las criaturas de Dios, pero también las criaturas de la naturaleza. Y pensar por esa vía una salvación de la naturaleza. ¡Gracias!